Bueno, pues eso era lo que nos dejaba la Olla Lorca Club de Fútbol en tema deportivo, ese viaje que va a realizar el equipo mañana cuando termine el entrenamiento hacia Mérida para medirse al conjunto romano. Pero también nos deja detalles extradeportivos, recordemos que durante la semana le hemos comentado que el empresario asiático Shugen Bao estaba visitando otras ciudades como Murcia, Cartagena, Águilas, para buscar terrenos e instalar, ubicar ahí la residencia de niños debido a algunos problemas, algunas trabas que estaban encontrando en la ciudad del Sol. Luis Jiménez Moya, presidente de la Olla Lorca Club de Fútbol, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana ha habido una reunión en el ayuntamiento de Lorca, Francisco Jodar, alcalde de la ciudad, Luis Jiménez Moya, presidente del conjunto blanqueazul y el propietario Shugen Bao. Shugen Bao se marcha, de hecho está de viaje a Madrid, donde partirá hacia Shanghái. ¿Cuáles han sido los apuntes, los temas que se han abordado en esa reunión, Luis? Bueno, pues se ha hablado de todo un poquito, ¿no? El principal tema ha sido tratar ese, el tema de los terrenos. Francisco Jodar se ha mostrado predispuesto a él, a ayudarle en todo lo que esté al alcance de la mano del ayuntamiento de Lorca. Y bueno, le ha explicado también un poco que la inversión de la que quiere hacer, realizar el Shugen Bao aquí en España, digamos, pues al llevar el primer equipo de la Olla Lorca, participar el primer equipo en las instalaciones de aquí de la ciudad, pues que esos terrenos o esa inversión debería de ir aquí en Lorca. Y eso es lo que se ha hecho un poco entrever, ¿no? Shugen Bao, pues agradecido con él, que no hay nada realizado. Sí que es verdad que se han llevado, ha visitado varios terrenos de aquí, de la región de Murcia, pero no hay nada cerrado. Y está más tiempo de que esa inversión se lleve a cabo aquí en la ciudad de Lorca. Porque me imagino que, claro, el alcalde también un poco preocupado al ver que el equipo se quedara en la ciudad, pero que la residencia fuera afuera. Era algo que no tenía tampoco mucho sentido, ¿no? Sí, así es, ¿no? Lo que más, la golosina que más gusta para aquí, para todos nosotros de aquí de Lorca es la inversión de esa residencia, ¿no? Y bueno, pues es lo que le ha hecho ver, ¿no? Que no tiene mucho sentido de realizar la inversión fuera de Lorca para llevar el primer equipo aquí en la ciudad de Lorca. Se ha marchado dejando esas negociaciones a medias. Me imagino que cuanto antes necesitará volver para empezar a atar ya cabos, ¿no? Sí, calculamos que sobre 15 días, 20 días va a estar aquí. Va a estar ahora mismo allí, siguiendo trabajando en el proyecto. Va a seguir viendo cómo enfocar esto, ¿no? Y vamos a seguir en contacto. Y bueno, ojalá así sea que por fin esos terrenos se queden aquí en Lorca, esa inversión. Luis, ¿se ha ido un poquito más tranquilo? ¿Bien vao? Sí, la verdad que se ha ido contento del recibimiento que le ha hecho la alcalde. Ha visto que hay mucho, bastante interés aquí desde el ayuntamiento de Lorca para que realice esa inversión y la verdad que lo he visto un poco más tranquilo. Aunque la inversión no solo depende del ayuntamiento de Lorca, también depende un poquito de la flexibilidad de los empresarios, ¿no? Y los dueños de esos terrenos, Luis. Bueno, eso también es verdad, pero que eso tiene que empujar. Tenemos que empujar entre todos a ayudarle a este hombre a hacer la inversión y por parte del ayuntamiento, por parte del propietario de los terrenos y por parte del club de la olla Lorca, pues tenemos que empujar entre todos y remar en la misma dirección para que se quede esa inversión aquí en Lorca. Luis, nos comentaban que también la posibilidad de la llegada de los niños chinos para finales de marzo. ¿Es precipitado o se van dando los pasos en ese tema también? Sí, se están dando y parece ser que ya está reservado el hotel para finales de marzo, primero de abril, que van a estar aquí. Son documentación que hay que llevar a cabo. El tema de burocracia, pues que es lento, ¿no? Pero ya parece ser que ese Belú tiene bastante interés de que vengan esos niños chinos ya aquí a España. Luis, vosotros también un poquito más tranquilos, tú personalmente como presidente del club, al ver que parece que se va desbloqueando todo. Sí, son muchos meses que llevamos trabajando en esto. Bueno, al principio pues lo veía un poco dificultoso, ¿no? Pero la verdad que se está avanzando, que este hombre está cumpliendo con todo lo pactado y la verdad que va hacia adelante todo, ¿no? Que en ningún momento se ha paralizado nada, que es verdad que está saliendo un poco más lento de lo que pensábamos en un principio, pero no son cosas que estén a la alcance de nuestras manos, ¿no? Ni de nadie, que el tema este es así, que va lento, pero bueno, va todo encauzado. En tema deportivo, el equipo prácticamente ya ha dado la permanencia, pero Paco García el otro día en rueda de prensa también hablaba un poquito de la salida de esas personas de la olla, ¿no? Que a lo mejor pues dejaba un poquito de más tristeza en el club. Luis, ¿tú cómo lo ves? Bueno, eso ya lo he hablado en alguna ocasión, son decisiones que se toman y yo respaldo esas decisiones, ¿no? Y creo que cuando una persona, en este caso hablamos de Manolo Molina, ¿no? Pues no tiene cabida en el proyecto de Sujen Pau, pues lo mejor es hacer lo que ha hecho, ¿no? Y hay que respetar su decisión y ahora mismo pues no toca a mí que seguir remando y sacar esto hacia adelante, firmar la sociedad anónima cuanto antes, que este hombre ya sea dueño, 100% propietario del proyecto y bueno, y toca seguir luchando. ¿Qué le dice Manolo? Bueno, Manolo me transmite que sigamos luchando por este proyecto, que se siga, que esto es una cosa buena para Lorca y bueno, y él lo está a la espalda ahora, pues lo está observando y contento de que siga esto andando. ¿Se cerrará pronto lo de la sociedad anónima deportiva, Luis? Bueno, la verdad que está en el último paso, está ahí en el Consejo Superior de Deportes, la verdad que pensábamos que iba a salir antes, que iban a haber visto buenos antes, pidieron una documentación, se la ha hecho entrega de ella y esperábamos que iba a estar la semana pasada, aprobada, esta semana también y creemos que no va a perderla mucho, creo que es cuestión de días. Bueno, Luis, la última, ¿viaja con el equipo en el autocar? ¿Qué tal? Es la primera vez, ¿no? Creo que viaja con el club. Sí, bueno, por el tema de que Sujenbao no está aquí en España, las personas que van también a su alrededor tampoco les es imposible estar por aquí, ¿no? Y sí, tomé esa decisión, se lo comuniqué a él, que voy a viajar con el equipo y contento de un desplazamiento tan largo que el equipo se sienta un poco atropado por alguien de los de ellos. Luis Jiménez Moya, qué buen viaje, que ojalá que venga el equipo con los tres puntos, que se vaya también atando esa posición de Copa del Rey, tan importante también para vosotros y el objetivo que hay marcado ya por parte de la entidad blanqueazul. Y bueno, pues parece que un poquito más cerca, ¿no? Y más tranquilo Sujenbao después de marcharse a Shanghái y que esos terrenos y que esa residencia pueda ser una realidad aquí en la ciudad de Lorca. Así es, muy bien, muchas gracias. Un abrazo, Luis. Saludo.